¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacer un haiku es contar los sonidos O sea, por ejemplo, no sé, ame Que es lluvia, ¿no? Tiene dos sonidos, a y me Serían como las sílabas Ajá, serían como las sílabas Pero en japonés cuando hay un sonido como Con letras chiquitas, ya sea Ya, yu, yo, chiquita Se cuenta como un sonido también O sea, si hay una sha Sería uno y dos sonidos Igual cuando hay tsu chiquita también Igual la tsu chiquita es un sonido Igual Cuando usas katakana Obviamente las letras chiquitas son un sonido Igual el alargamiento en el katakana Es un sonido también Y generalmente Todos los haikus Hablan sobre cosas de la naturaleza La primavera El amor y la naturaleza Los pájaros Etc, etc Así que Ya que sabe esto Cris Quiero que Cris haga un haiku Igual haré un haiku Vamos a ver cómo sale esta porquería Ok Así que Lo siguiente será hacer un haiku Bueno, pues ya hicimos los haikus Quiero decir que Fue un poquito complicado Porque sí hay que pensarle Bastantito para que coincidan las sílabas Y todo el show Que tenga sentido más que nada Pero pues Ya está Creo Entonces ahora Wilson nos va a leer Uno que él hizo Como ejemplo Y luego ya les va a leer El mío Por favor no se vean Ok El mío es Hanagatsuki Amega Daisuki Kimimosuki Y significa así como Me gustan las flores Me gusta la lluvia Me gustas tú El mío no está Tan bonito No sé, está raro La verdad me costó mucho hacerlo Pero ahí va Harugakita Harugakita Girena Sakura Hana Omite ¿Y significa? Es como que Llego la primavera Veamos las hermosas flores de Sakura Más o menos algo así Algo así Sí Algo profundo Sí Desde el fondo de mi corazón Sí Algo quiere decir tu corazón Y pues ya Esto ha sido todo por hoy Les invito a que hagan ustedes sus haikus Que los pongan abajo en los comentarios Máfer Y Dafne También Les invito a que hagan sus haikus Que los manden Los pongan aquí En su siguiente video También Que nos enseñen sus haikus Que nos reciten sus haikus Y pues ya Esperamos subir un poquito más Seguido los videos Ya nos hemos estado alejando Aquí de las redes sociales Y pues Nos vemos el próximo mes Espero Sayo